El Convite Tradición ancestral de Cuitseo Michoacán, que data de más de 100 años, con una historia y evolución con mucho que contar al mundo entero, y es atracción de los habitantes tanto del pueblo como de la región. También a nivel internacional, siendo muy apreciado por mexicanos que radican en el extranjero principalmente. Igualmente, la transmisión en vivo de dicho evento ha sido visualizada incluso por personas de Brasil, Argentina, Chile, España, Francia, Alemania, Rusia e inclusive Nueva Zelanda, por mencionar algunos. El Convite es un evento que pertenece a las festividades en honor a la Virgen de la Purísima Concepción del barrio de la Conce de Cuitseo, el cual se lleva a cabo año con año, un viernes antes del martes de carnaval, por lo que su fecha no es fija. Este evento consiste en el desfile de figuras representativas, las cuales llevan el nombre de mojigangas. Durante el convite, desfilan aproximadamente 200 mojigangas, entre pequeñas, medianas y grandes. ¡Gracias! ¡Gracias! De las cuales es muy común observar principalmente representaciones de figuras públicas y de televisión. También personajes históricos y mitológicos, e incluso creaciones propias de quienes las diseñan. Acompañadas por un promedio de entre 15 y 20 bandas musicales de Cuitseo y la región. Además de algunos sonidos montados en carros. Estas mojigangas están hechas a base de carrizo y cartón y llegan algunas a medir los 5 metros de altura, para lo cual llegan a tardar entre 1 y 2 meses para su elaboración, o incluso más dependiendo de la complejidad que está presente. Igualmente, cabe mencionar que para elaborar las mojigangas suelen juntarse un grupo de personas por lo general del mismo barrio, entre las cuales se dividen todas las tareas para su elaboración. ¡Gracias! 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 En cuanto a la Premiación, ésta se divide por categorías, las cuales son Libre, Femenil, juvenil e infantil, de lo cual se encarga la mesa directiva designada año con año para la fiesta del barrio. Ellos se encargan de conseguir los recursos económicos necesarios para la realización tanto de la fiesta como del convite y los premios a las mojigangas ganadoras. Premiación que se lleva a cabo el día siguiente durante la verbena popular en el barrio para finalizar las festividades. Ahora pasaremos a una entrevista con el señor Tránsito Suárez para que nos hable un poco más sobre esta tradición. Mi nombre es Tránsito Suárez Lázaro. En el año de 1972-73 se reinició el convite que hasta hoy pues está cada día más mejor, más mejorado porque ya por todo lo que los mismos barrios ayudan. Antes de hacer convite nada más en lo que era el puro barrio de aquí de la Concepción, ahora ya no. Ahorita ya todos los barrios participan y es por eso que ahora se hacen mucho más. Por ahí en el año de 1974 no había los medios para hacer gastos para los trajes de los reyes, entonces en ese año se hicieron de papel, de papel crepé, con tan buena o mala suerte que ese día cayó un aguacerazo y todos los reyes y caballos y todo quedaron sin vestidura porque el agua los deshizo. De ahí más adelante se organizó más gente de aquí del barrio y se compró tela para hacer los trajes. Pero mucho antes había los reyes que estaban en diferentes barrios, pero después últimamente se retomó para hacerlo nada más en el puro barrio, que era cuando se hicieron aquí, nada menos aquí en el barrio, los primeros mojigangos. Antes había dos que eran del señor con delfino o conejo. Había dos mojigangos que ya salían en el convite de los servitos y del señor de la inspiración de Capacho. Últimamente ya ese convite del señor de la inspiración de Capacho quedó olvidado. Ya no se hace por los gastos que salen muy caros. Ya ahorita todos esos convites son muy caros. Y en aquellos años los hacía la mesa directiva que organizaba la fiesta. En el 85 fue el último convite que se hizo para el señor de la inspiración de Capacho. De ahí para acá ya no se ha vuelto a hacer ninguno. Y ahora este convite de aquí de la Concepción se hace gracias a los barrios. Aquí el pueblo se divide de siete, de ocho barrios. Son de cuatro cuarteles. Y esos barrios todos participan. Últimamente se les apoya a las bandas con una cierta cantidad. No muy grande pero sí es para ayuda de su banda. Ahorita todos los barrios que participan. Pues más que nada por su apoyo de participar en el convite se les da un estímulo. Un estímulo, un premio que no es mucho. Pero pues se les hace bueno porque siempre a la vez compiten, disfrutan y les dan un premio. Ese premio últimamente se ha hecho más grande. Cuando empezó a darles el premio a los primeros monos como ganadores. El que hizo ese premio primerito, primerito fue el señor David Suárez. Laza. Él lo puso de su bolsa. Últimamente ya participa el municipio. Es el que da los premios o también la misma mesa directiva que organiza para darles su premio. Los primeros mojigangos que hicimos nosotros, le calculamos un peso de 90 kilos. Que la primera vez que quisimos sacarlos, o que los sacamos, no se podía aguantar más que unos... Serían unos 60 metros con él cargando. Y siendo una persona fuerte que lo cargara, porque si estaba débil no lo podía. Eran muy pesados. Por lo mismo porque la cabeza estaba rellena. Y toda la armazón pues estaba de vara gruesa, con el fin de que existiera una caída o algo. Y eran unos monos muy pesados. Ahorita ya hay unos mojigangos muy grandes, demasiado grandes y livianos. Ya su estructura de ellos es ya fabricada por Carrizo. Algunos todavía le meten alambre, alambrón. Otros le meten malla de alambre de pollos. Y los forran de papel, de cartón, del que usan, del cemento. Así los forran. Y ya pues un mojigangos ahorita ya anda pesando unos... No pues ya. Por mucho unos 30 kilos, 25 kilos. Que bien se los puede uno para andar cargado con él y bailar. Ahorita ya hay unos monos muy grandes, pero también están livianos. Ahorita, 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 ahorita. Ahorita, ahorita, ahorita. ¡Gracias! ¡El Raúl! ¡El Raúl! ¡Gracias! ¡Gracias!